Mi gente de Brawl Stars, bienvenidos a un nuevo vídeo actualmente en la cuenta de desarrollador porque está habiendo mucho revuelo con la skin y alguien dirá, aniquilo, ¿cómo que la Omega Caja? Actualmente en el juego está la caja Krati, caja Brawl, la caja grande, que es esa moradita y luego está la Mega Caja, ¿vale? La Mega Caja es la caja más tocha del juego, es una caja trepidante, es una caja que a todo el mundo le gusta abrir es una caja que a todos nos encanta porque nos puede tocar un montón de Brawlers nos puede tocar muchos puntos de fuerza de diferentes Brawlers, nos puede tocar de todo Entonces, ¿qué pasa? ¡Ojo! ¡Mátala! Así se juega, claro que sí Entonces, ¿qué pasa con esta Omega Caja que nos la enseñaron en la anterior actualización y que será una skin que nos regalarán en diciembre de 2022? Queda prácticamente un mes y medio, que por cierto, en este vídeo vamos a averiguar cuando saldrá la próxima Brawl Tag, ¿vale? Vamos a analizar la Omega Caja Fijaros, dispara gemas y parece que gemas verdes y azules Por lo cual, ¿podría tener la Omega Caja gemas? ¿Volverán las gemas a las cajas? Ya sabéis que las gemas las quitaron cuando llegaron los Brawl Pass Algo que a todos nos molestó Personalmente no nos hizo mucha gracia Pero bueno, nos colocaron gemas en el Brawl Pass Y eso la verdad es que nos gustó Aunque las gemas en las cajas eran trepidantes Porque claro, eras tú quien abría cajas No el Brawl Pass quien decidía las gemas que ibas a tener Vale, nos vamos a enfrentar contra Notis Cuidado que me puede soltar la Super Efectivamente me soltó la Super y me bloqueó Así que hay que tener... ¡Ojo! 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 ¡Como estoy perdiendo tanta vida! Mira, como he estado perdiendo tanta vida que yo no he venido a perder 3, 2, 1... ¡A por él! Me tiro esto, me tiro todo ¡Y victoria! ¡Caula Omega Caja! Es que está guapísima Y claro, Darryl tiene otra skin de una caja normal Y os la quiero enseñar porque quiero que veamos las diferencias Y las diferencias son pocas Tiene un aspecto diferente Pero sigue teniendo gemas Fijaros que este también tiene gemas Entonces dirías Oye Nikilo, vale, eso me parece genial Pero según tú ¿Cuándo vendrá este aspecto? Entonces por aquí os tengo un calendario Que antes de analizarlo Y enseñaros cuándo será la próxima Brawl Tall Por lo menos lo que yo pienso Os quiero enseñar lo que dijeron en la anterior Brawl Tall La que se publicó hace 13 días Y fijaros Aquí estamos teniendo a Dani Y nos dice A finales de este año Toda la comunidad O sea, todos nosotros Todos los jugadores de Brawl Tall Recibirán un aspecto gratis Ni en desafío Ni haciendo algo en el juego Directamente entra a la tienda Y lo reclama Igual que pasó con Darryl Mega Caja ¿Qué pasó con esto? Que llegará Y no os podéis perder nuestro anuncio en diciembre Para saber cómo desbloquearla Por lo cual en diciembre En diciembre que tengo aquí arriba Diciembre de 2022 Vendrá la nueva Brawl Tall De Navidad Efectivamente porque llegará la Omega Caja Y esto es para nosotros Algo muy importante Porque fijaros que dice El nuevo aspecto de Darryl Un nuevo tipo de caja Aquí lo confirman Habrá un nuevo tipo de caja Y según lo que estamos viendo Omega Caja Será aún mejor Que las cajas que conocemos actualmente Porque aquí os voy a enseñar Los tres tipos de cajas Y a qué equivalen La caja Brawl Es la caja gratis La caja azul La caja grande Equivale a tres cajas Brawl Y la Mega Caja Equivale a diez cajas Normales ¿Qué significa esto? Que la Omega Caja Equivalente a Veinte Cajas Brawl Cajas normales O a treinta O a cincuenta Ponerme en los comentarios A cuánto equivaldrá La Omega Caja ¿Cuál será el equivalente En Caja Brawl? Porque claro Esto es La página oficial de Brawl Star Entonces Aquí abajo Cuando ya presenten La Omega Caja Aparecerá Equivale a ¿Cuántas? Escribidlo en los comentarios Para mí Creo que van a ser Veinte cajas normales Por lo cual Va a haber un montón de oro Un montón de puntos de fuerza Y por supuesto Duplicadores ¿Queréis ver algo Que he encontrado en Red Sea una Omega Caja? Ahora llega el momento Del análisis El once de diciembre Se estrenó La Brawl Talk Donde nos enseñaron A fan Nos enseñaron Otro brule Y nos explicaron Todos los regalos Que íbamos a tener En la semana De el doce Hasta el veintiséis De diciembre Todos estos días En diciembre de dos mil veintiuno Tuvimos quince regalos Increíbles Y aquí Podemos ver Los quince regalos Que nos hicieron En diciembre de dos mil veintiuno Y alguien dirá Aniquilo 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 Aquí no está Darryl Megacaja Que no la dieron gratis Efectivamente Porque Darryl Megacaja Nos la dieron gratis El nueve de junio Cuando Brawl Stars En China Cumplió un año Por lo cual Ese día Nos dieron A Darryl Megacaja Y Supuestamente Con lo que ha dicho Dani En la bralta De hace trece días Tendremos Wow La Megacaja Lanzada Por lo cual Vamos al calendario Donde colocamos La fecha De la próxima Brawl Tal Donde Nos explicarán La semana de regalos Que es La Megacaja Que será Ese Darryl Omega Caja No darán gemas No nos darán Que sucederá Todo eso Lo averiguaremos Aquí tenemos Las fechas De Dos mil veintiuno Por lo cual La semana de regalos Empezaría El doce Esta sería La semana de regalos Y Sería Vale Lo podemos poner Así de grande Porque ocuparía Tanto la semana Del doce Como la semana Del diecinueve Y navidad Es el día Veinticinco Vale Como ya sabéis El día veinticuatro Veinticinco Es cuando viene Papa Noel Todos felices Todos contentos Entonces ¿Le habrá el tal? ¿Sería el día diecisiete? No El veinticuatro Tampoco Sería el día diez Este sábado Este sábado Exactamente Fue cuando se publicó Esta Que os estoy enseñando aquí Esta habrá tal Donde nos presentan Afan Donde nos presentan Otro brawler Que es Grom Donde nos presentan Los quince días de regalos Personalmente fue increíble Porque después del once de diciembre Llegó El primer regalo El doce de diciembre La megacaja Por lo cual Si todo sale Según Los precedentes Que tenemos La habrá el tal Sería El día diez Esto que tengo aquí Es que la temporada quince Ya lleva treinta días Y le quedan otros treinta días Para terminar Por lo cual La temporada dieciséis Empezaría Por allí Por el once Doce de enero Pero ahora no estamos hablando de eso Estamos hablando de la Omega caja Y de la próxima habrá el tal Donde nos van a explicar todo Por lo cual La omega caja Tendrá gemas Que valor tendrá En cajas brawl Todo eso lo averiguaremos El día diez De diciembre Es Mi predicción No creo que sea el tres No creo que sea el diecisiete Será El diez A no ser Que la semana de regalos La pasen después de navidad Y que Sea Con El nuevo año Pero esto me extrañaría Porque una cosa es navidad Y otra cosa es nuevo año Porque además el nuevo año Lo hacen A lo grande Cuando es el nuevo año chino Porque hay muchísimos jugadores Millones de jugadores En China Que juegan Brawl Stars Por lo cual La semana de regalos de navidad Creo que será Del doce Al veinticinco Tal y como fue En el anterior año Es que fijaros Los quince regalos Que nos dieron Y espero que sean mejores regalos Que estos Aunque bueno El día veintiuno de diciembre Dieron veinte gemas Que ni tan mal Mucha gente se compró Alguna que otra skin Por lo cual chicos Esta es mi predicción De lo que sucederá En los próximos días De las siguientes Actualizaciones De Brawl Stars Y personalmente Ojalá El aspecto De Darryl Omega Caja Sea El primer regalo De estas navidades Y tal y como estoy haciendo yo Ahora mismo Todos Lo podáis Disfrutar Porque personalmente Es una skin Vierre facherita Es una skin Que cuesta gemas Porque si esto Lo colocaran en la tienda Habría que pagar 150 gemas Pero literal Será gratis Ya que no la van A regalar Y eso es algo Tremendísimo Una skin Tan re facherita Como esta Con un Browler Que si no lo tienes Lo vas a desbloquear Es bastante complicado No tener a Darryl Porque Darryl Es muy fácil Que te toque Pero si no tienes a Darryl Te lo van a regalar Y eso es algo Brutalísimo Así que chicos Chicas Estas navidades Vamos a tener El aspecto De Omega Caja Gratis Para todos Y llegará Una nueva caja Y eso ya se ha dicho Por lo cual Yo tengo un hype Increíble Vamos a acabar Rápido Con este león Porque quiere juerga Y siempre activa La Omega Caja Y todos vosotros Activos En el canal De Aniquilo Porque siempre sube Exclusivas Noticias Y muchas curiosidades De Brawl Stars Si queréis suscribiros A mi otro canal Donde subo Class of Clans Y más juegos de Supercell Os los dejo Aquí arriba Y aquí tenéis Más vídeos de Brawl Stars Y más diversión Darryl O Mega Caja Será la nueva Mega Caja La próxima Habrá el Tag Creemos que será El día 10 de Diciembre Y la semana De los 15 Regalos Empezará El 11 de Diciembre Dios Que emocionante Dios Que increíble Todo el mundo Suscrito Y todo el mundo Activo Que vienen muchas Cosas chulas En Brawl Stars ¡Os quiero familia!